Subtitulado por Jnkoil Vale, hay problema Pupuripuripu Y si enganchas el mando aquí al PC, tienes... Es que no lo sé De hecho, yo estuve pensando en... Digo, hostia, si me pongo a jugar siempre con PC Pero a la hora de disparar, yo que sé, toco Aunque sea el gatillo del... Del mando, ¿sabes? Claro, juegas después lo tengo en teclado Y cada vez que ves a uno... Eso es lo que hacía Tefoy Como estaba rotísimo ¿Ah, sí? El jugaba todo roto con teclado, veía a alguien de lejos Cogía el mando y empezaba con el mando a disparar Lo mataba, cogía otra vez el teclado Porque se construía más rápido Claro, sí, qué fuerte Y que eso no lo quiere Es que no se me parece decirlo, la verdad Tienes autorización para Atacar a todos los objetivos Y lo hacía como para quejarse Porque decía eso, que era muy bestia Y decía, bueno, no lo arregláis Voy a hacer las dos cosas privadas, ¿sabes? Poco con teclado porque se puede construir y perfecto Pero cojo el mando para ir para de lejos Ya está Es que es ridículo, tío Objetivo de recompensa activo Acaba con él ¿Está muy lejos de ese pavo? No, está tan riquito, eh Pues compramos si querés anualmente y vamos, eh ¿Cuántos son? Dos cincuenta de tiempo Eh Vale, creo que a las A los dos podemos ir para allá Habremos looteado ya todo esto Voy a hacer este Gracias, ¿vale? ¿Va para la base militar ese? Sí Y tenemos tienda, perfecto Compro, ¿vale? Vale No No pasa nada Yo conduciré Cocho, ¿vale? El lemon Cocho, ¿vale? ¡Hola, amigo! Vale, ¿compráis algo más? Sí, comprad cositas Eh, hola ¿Tengo unas armas buggeadas? Sí Eh... No veo las armas, tío ¿Ves? Ahora, ahora Ya está No Los tengo buggeadas, tío ¡Me cago mierda! Hombre, voy a campear estos, ¿vale? Que van viniendo para acá De hecho están campeando en la tienda, ¿vale? Voy pillando un poco más terreno Me voy... A tirar Sí, si no pilla el coche, eh Creo que ya está, creo que ya está Sí, ya está, ya está, ya está Vale, vale, ya está, ya está Tienen que estar allí, pero no los veo Están en aquella casa Sí, están allí todos metidos Sí, están allí todos metidos Ah, no, no, se han movido, se han movido No, 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 no Es esa, sí Sí, eh... Compré un coche, cojé un camión, eh Sí Va... Olvídate Sí, 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 sí Ocho, súbete, súbete Es moda la vida, cabrón Ah, soy yo, cabrón Joder, y yo esperando, o sea, digo, el coche acaba de armar la gente, tío Eres tú, Ocho Un minuto Un minuto, ¿vale? Vale, cobramos más nosotros, ¿eh? Sí Lo malo es que ya paramos eso Solo, solo, solo Eh, le dispara, le dispara, le dispara, chavales Ahí, bajalo, bajalo Bueno, me he reventado Tengo que bajado el coche, eh, estoy aquí perfecto Son dos, son dos, eh ¿Y otro, otro? Vale, me lo he partido Otro también, vale Batido uno derecha ¿Vale? De atrás, de atrás, ocho ¿Hallí el fondo? Muertos todos, ¿vale? Tiro al lado Sí, eliminado Elisilic, 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 elisilic... Al momento, ¿vale? Vos, acaba de enterarlo el día Hemos protegido a final el... Sí, es verdad que sí. Uy, uy, gracias. Gente... No sé dónde ha visto la gente. Creo que está en esa rolinas. Creo que es un agua, eh. Por cierto, una cocha que está muy rota es que uno se cae desde el coche disparando, eh. Pero, pucha... Canerita. Si me he quedado ahí, ya me he flipado, tú. Subimos para arriba, ahí es que hay gente. Sí. De la marca. De hecho, voy a coger primero esto, si queréis. Ah, yo tengo UV, ya. Ah, sí, sí. Vale. Tenéis tema... Vale, aquí arriba hay dos placas, ¿vale? Vamos a subir arriba, tío. Ah, por aquí, vale. Espereza acelerado. Están disparando. En frente, ¿no? Hay uno para acá, hay uno para acá. Vale, voy a coger armamento, ¿vale? El cargador es. Está aquí, ¿vale? Está ahí, aquí. Lo he tumbado. Vale, lo veo. Uno muerto. Vale, muertos todos. Hay que plinquear. T2, ¿vale? ¿Todos? Sí. ¿El del armamento también? Sí, sí, sí. Se ha muerto. Y aquí placas y me sobran, ¿eh? Por si crees, pilla. Pilla. Pillo esto, ¿vale? Sí. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Habez con alguno o qué? Eh... No. Hemos quedado unas segundos. Un coche. Un coche, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se quita el? Chau, chau. Lo quedaba ahí sin quedar. Le ha dado ahí. Todo el medio que se ha quedado, tío. Vale, en esa casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuántos son? Lleva, lleva el headshot. Eh... Creo que es solo uno, ¿eh? Sí, uno. ¿Qué haces tío? ¿Qué tonto este? Muerto. Ha batido. Por detrás de la ventana del coche. ¡Uy! ¿Me has flipado? Sí, detrás. Lo remato y voy, vale. Vale. ¿Lo veo? ¿Por allí? Sí, ahí, ahí, ahí está. Sí, detrás del árbol. Hostia, me han dado a otro sitio, ¿eh? En la misma zona, pero no se fondo. La marca, la marca, la marca. Vale. Esa es la marca que tú haces, ¿verdad? ¿Uno ha muerto? ¡Uh! ¡Qué bueno! Nos matamos a la vez, loco. ¿Han muerto esos dos ahí? Otro, otro comió, otro comió. Sí, la de esos dos, sí. Vale, helicóptero, ojoito. Eh... Ni traía flacas. Eh... Toma. Joder, que la tiro. Yo no veo cola. Vale, estás acá atrás, no pasa nada. Sí, sí, buena. Helicóptero... ¿Una heli por ahí? Por esto se va a aguantar el dinero. Si acaso. Me enfermo demasiado gente. El del coche, tío. Yo lo veía yendo para atrás. Sí, estaba... O lo mismo que de atropellarnos, ¿sabes? No sé cómo, pero... Vamos a ir atrás. Hacemos... Podríamos hacer eso... Vea, un punto aquí. Vale. Si hacemos eso, nos ponemos con más carga de gas. Vale. Y más dinero para las animaciones y tal. Va a ser que va a estar... Este va a estar más complejo, porque aquí hay gente. Vale. Vamos, si queréis, primero al carro. Está aquí. Vale. Tiro... Aguanta un poquito. En una que veamos o sospechemos algo. Placas. Quiero que os he hecho algo, güey. Estoy lavado, tío. No sé por qué. No he encontrado equipamiento. El gas estaba acercando. En verdad tengo cinco... Ah, bueno, no. No tengo paz. Estoy descargando el puto... Puff, tío. ¿Para cómo me estás cargando el puto? Por la envidia. Puta, cabrón. Pues este si quieres ocho el... ¿O quieres que es pillarte? ¿El Autornimar? ¿O vas a pillarte otra cosa? Aquí. Eh... Autornimar me faltaría. Sí, pues lo tienes aquí a... A 20 metros. Vale. Ahora sí, tío. Eh... ¿Ese fue un tiro? No sé. Creo que no. Sí, allí. Me muevo. Esmo tiene 7000... Tiro bobe. Porque no se puede comprar otro bobe. Hostia, cuidado. Ahí detrás tenemos a más gente. Abatido. Abatido, vale. Sí, buena. Te dimos a la vez también. Muerto, vale. Sí, a la izquierda, a la izquierda. Ten cuidado, Carmelo. Vale. Sí, detrás. Pazado verdad, perfecto. Hay dos en la esquina metidos. A nuestro nivel, eh. Entramos los tres. 43 metros, 43 metros, eh. Vale. Avanzo. ¿Cómo ha hecho? Está al fondo, al fondo. Vale, estoy viendo. Por fuera, ojito. Por yo por fuera. Vale, está huyendo, huyendo. Sí, también. No los veo, vale. Una muy tocada, sin escudo. Vamos para allá. Tiro yo, voy a guardar. Uno solo, eh. Subiendo escaleras. Están dos puntos, ¿no? Sí. Sí. ¡Hostia! Guau, conmigo, vale. Ah, ha tirado, ha tirado. Vale. Otro más, ojito, vale. Ojo, ojo, ojo. Me ha marcado, vale. Me ha marcado, vale. Tiro wow, eh. Sin querer. Claro. Está arriba. Está arriba. Justo. Arriba, arriba, arriba de todo. Tiene Claymore, eh. La peto, la peto. No, no peta, no peta, no peta. No, no peta, no peta. Lo peté, no lo peté. De frente. Fumbado. Cuenta, cuenta. Cuidado. Vuela, vuela. Espera, espera, no pase ahí. Claymore aquí, ¿vale? Ojito. Hostia, joder, macho. Está Claymore. Mira que he disparado. Ha muerto el tiro. No hay placas, ¿no? Abajo, creo que vi algo. Aquí, aquí, aquí. Tengo cinco, eh. Voy. Mira, un ataque rocimo. Lo has dejado aquí. Vale, ataque rocimo. Voy yo. Si queréis. Mira, aquí es uno de reconocimiento. Esmo, podríais ir a comprar cosas. Podríamos ir a comprar. Sí, tío. La verdad es que sí. Vamos a lo de antes. Mira, vamos aquí, si queréis. Que este debería estar... Vale. Pues... Vale, y de ahí habría que asegurar la bandera. A ver si se monta el cierre. Sí. Vale, gente allí, ¿vale? El edificio, la ventana W, ¿vale? Estaban botando con el sniper. Ya va el hit. Vale, se ha metido adentro. Avanza ahora. Cuando veamos así uno, si damos hit, avanzamos. Sí, sí, por eso, por eso. Uy, aquí hay un montón de cosas, tú. Sí, por mientras que se cura ahora y todo. Esto lo pillo, ya lo pongo aquí. Sí. Vale, pues... Podríamos comprar... ¿Cuántos son? Cuatro mil, ¿no? ¿Verdad? Sí. Otro... Otro UAV. Sí, de hecho, dos. Toma. O sea... Esmo, cógete eso. Aquí, aquí. Ahí. Montado, sin interés. Cómprate... Compramos dos UAV. Pero bueno, que estamos aquí en diez, ¿no? Cuidado, que le he dado con el conchidense, que está a punto de... Aquí. Cómprate dos, ¿vale? Y cójotelo tú, si quieres, ocho. El UAV. Vale. Vale. Toma, te tiro aquí y pilla más placas. La misma bandera está. Lo veo. Eh, eh... Bueno, la que me ha dado, eh. Cuidado. Ah, son dos, tío. ¿Uno he tumbado? Aguanta, aguanta. Pilla abajo. ¿Puedes? O me reanimo. Vale, ocho cubre, vale. Escalera. Vale. Te miro, a ver. Vale, veo uno solo, eh. Vale, eh... Voy yo para aquí, para atrás. Para tripear las alturas. No tienes cicaturas, ¿no? Es que son de consola, me parece, eh. Sí, sí, sí. Vale, uno derecha. Está por aquí, eh. Ahora aquí. Una izquierda, ¿vale? Vale, vale. Tira el Claymore en la... Eh, Claymore, vale, vale. Vale, ha batido, ha batido. Y muerto. Vale. Ha batido uno y muerto. Cuidado en la tela principal, no entréis que hay Claymore. Sí, la he roto, ha roto. A ver, a ver. Joder, macho. Toma a tope. Tienen más cards de gas aquí, eh. Perfecto. Bien. Dos por uno. Aseguramos esto... ¿Habéis pillado todo más? Eh, sí. Eh, ¿tenéis placas? O sea, perdón, eh, sí placas. Tiene placas, está muy fatal. No. Tengo yo, Tom. Hay que comprarlo. Tierra perfecto, eh. Me he tomado 8. Cógete esto. ¿Tienes? Eh, sí, tengo. No tengo racimo. ¿Tienes...? 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 ¿Alguien? Yo no, yo no. Yo lo lancé ahora para dar este. Pues... ¿Tienes que hacer? Eh... Sí, tirarlo por seguridad y para poder ir a comprar. Sí. De hecho, sí. Vale, sí, vamos a hacer eso, vamos a hacerlo. Sí. Sí, sí, sí. Tíralo y... Sí, y compra... Tíralo, tíralo. Bueno, pues... Vamos allá. Vale, nadie. Perfecto. Pero está muy lejos, ¿vale? Hay gente... Nah, está perfecto. Vale. Y volvemos a sacar si queréis, eh. Sí, sí, sí. Voy a comprar otro gobe. Vale, han disparado, me parece, eh. ¿Estáis disparando? Sí, sí. Ahí está quedando bala, eh. Yo no he parado ahí. Es que es una parte. Mandad. Vale, un pie con tiro. Avanzad. Buah, la mala para volver. No podemos volver. Tira a humo, ¿vale? Voy a tirar aquí, ¿vale? Vale. Vale. Podéis comprar ahora. Compro placa. Compro placa. Compro placa. Es worth, eh. Sí. Sí. Yo voy a atacar la cima y se los pongo ahí en círculo. Uy, 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 uy. Yo voy a atacar la cima. Uy, 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 uy. Vamos a atacar la cima. Vamos a atacar la cima. Les va a atacar la cima, eh. Les va a atacar la cima, eh. Hesho, está metido. O van a venir por todos lados. Está tomado, está tomado, eh. Ha batido otro. Y luego. Voy. Ya que tengo edificios, estamos dentro de la siguiente zona. ¿Ahí en ese? Vale. Sí. Ya sé que estamos bien. No sé si voy a comprar más placas, macho, porque estoy sin placas. Cuidado, eh. ¿Te has jugado? Sí, hay gente detrás, de hecho, eh. Muy cerca. Hay 30 personas. Está bien, la partida. El gulag está cerrado. La zona está despejada. El gulag está cerrado. Gas avanza. Nueva zona segura localizada. Pues, esperamos. Sigue habiendo más gente en el edificio de antes, ¿vale? Vale, va un camión. Objetivo ahí. Me tiró un pepo. Me tiran de la izquierda. Eh, súbete arriba, por si acaso. No sé de dónde. He tirado un ataque racimo, pero no ha llegado como a ir. No sé. ¿No? No sé. Vale, el edificio está vacío y no tenemos a nadie abajo ni nada. Vale, vale. Va a cerrar ahí y los que estén metidos, ya verás. Tiene puertas, tío. Vale. Vemos provisiones. Vale, gente detrás, gente detrás. Voy por aquí. No ha batido. Muerto. Más gente, eh. Por más. Muerto uno. Muerto. Falta último. Falta último, vale. Pues... Me lo miro con la mierda esta. Vale. Está enfrente justo, eh. Detrás de la columna esta de metal, creo. Ahí, me muevo. Esto de aquí. Enemigos allí. Sí, lo veo, lo veo. Lo veo. Sí, está ahí, eh. Muerto. Todo, todo, vale. Vale. Vale, un pillado blanco. Vale, la que nos das en el ERC las das aquí, eh. Joder, lo que es. Porque aquí no hay que decir nombres. Ya. Una placa, de todas las placas. ¡Dada la placa! ¡Dada la placa! ¡Dada la placa! ¡Ven de aquí! Jajaja. Jajaja. Como yo tampoco me la sé, no puedo echar otra bronca. Jajaja. Gente delante, 8, ¿vale? Vale. Aquí al lado, de hecho. Sí, tenemos el de cazar aquí delante. Sí. Justo delante. Vale, lo veo. Abatido. Están debajo. Voy a ver si hay otra zona de campeón. Esa es sola, tío. Ya. Se ha cerrado alrededor. Los veo, los veo. Los veía, tío. Están aquí. Abatido. Muerto. Vale. Había uno... A Juanpe. España. Espacio. Delay. Delay. Vale. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh... Tanto bajo, tanto bajo. ¿Cuántos son? Eh... Uno. Uno, uno. Hay un el gas, un el gas. En aquella dirección. O no sé. Escucho gas, tío. Cuidado, cuidado. Lo tengo que llevar de ahí. Está ahí conmigo, está conmigo. Voy, voy. Tira por abajo, si nada, eh. La escalera de ahí. Por la escalera de disparar, que ya he subido, eh. Está ahí por donde estamos, sí, sí. Ahí se ha metido en alguna esquina. Incluso que haya huido, eh. Eh... Sí. No lo veo con el radar de pulsaciones. Ha huido, ha huido, ha huido, ha huido. Sí, ha huido, ha huido. Pues... Estamos dentro, sí. Estamos dentro aquí en esta esquina, ¿vale? No hace falta que nos vayamos. Estamos en esta esquina dentro. Muerte aquí los tres en la esquinita. Chiqui baby. Lo malo es el edificio enfrente. Tiene que haber ahí dos o tres partes metidas. Vale, lo... Lo veo, eh. ¿Cómo deletea esto? ¿Ha muerto? No, no. Un segundo, un segundo. Vale, ha entrado uno más, eh. Baja la parte de abajo. Eh, ahí. ¡Enemigos! ¡Ahí! A la izquierda, a la izquierda. Uno volando. Tocado. Ahí. Aguito puerta de adelante, ¿vale? Aguito, ¿vale? Aguito, ¿vale? Vale. Ahí está. De adelante. Ahí. Vale, gente, hay que tomar ya esa casa, eh. Sí, sí. Vale. Delante, delante. Hostia, me acabo de pegar. Delante. Delante, ¿vale? La casa. La casita pequeña. Franco. Cierra. Cierra en cinco, ¿vale? Hay que moverse, gente. Hay que moverse. ¿Tenemos un OV? Eh... No. Moverse, moverse, moverse. Tiro el gas, ¿vale? Pues sigue, ¿eh? Acordad que os podéis meter el mega, ¿sí? ¿Me plato? ¿Muerto? Vale, ¿otro? Tiene que haber otro más, ¿eh? Está aquí un pavo ¿Me curo? Vale Vamos No tenéis rachas, ¿verdad? No tenéis... Está aquí No No tengo nada Vale, muerto ¿Este es buen nuestro? Tengo un V-O-V No sé No, es de... La he tirado delante de... Vaya, uno a uno Vale Cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco En la casa, creo, ¿eh? Tiro un V-O-V No, aún no No veo lo que hay aquí dentro Esperamos, esperamos, esperamos Vale, pues aquí Podemos entrar ahí porque cada pixel está cogiendo De hecho, si nos quedamos aquí Guay, te he dejado otra vez Ahí le tengo que ir a manejar otra vez Sí Nada Yo cubro este... Yo te cubro la espalda aquí Vale Ah, estamos aquí bien Estamos aquí bien No, no... ¡Ah! Tenemos que entrar Tenemos que entrar Sí, sí, aquí, aquí Estamos bien Aquí está bien Sí De hecho, si salimos por... Vale, va cerrando, ¿eh? Veo, acá le ha pasado uno por ahí Otro, otro, otro Vale, abatido ¿Tienen Claymore? No, no tienen Claymore Bueno, ¿nos metemos ahí? No, no puede meterse ahí Vale, vale, rápido No, dejamos Por aquí, por aquí, por aquí Por donde estoy yo Vale, vale, aguanta Buah, cuidado No veo, no veo Vale De encima De encima de atrás Sí Le he tocado Vale, por aquí podéis avanzar un poquito, ¿vale? Aguantame por aquí Eh, uno de arriba Vale, me atornimos, ¿eh? Bueno, ¿puedes tú? Sí, 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 sí No, puede que no puedo No, no me estás animando Ahora sí, vete, vete Bajo, bajo, bajo Vale, abatido Vale, bueno Muerto Me curo, ¿vale? ¿Dónde salta esta gente? En el tejado, tío Pues se va a terminar Por quien tenga más vida, ¿eh? Eh, pues tenemos máscaras, ¿eh? Cerra puertas, cerra puertas No, ya la tengo Yo toco Meto aquí, subí, subí ¡Hostia! ¡Uno, muertos! Vale, muerto, muerto, muerto ¡Muerto! ¡Oh, no! Vale Está ahí Meto el ánimo, ¿eh? Vale, te amo, te amo No, me he matado Sí, atornímate Está aquí, está de mí, está de mí, ¿eh? No puedo, no puedo ¡No he matado! ¡Oh! ¿Sí? Sí, sí, sí Sí ¡Ay, me muero! ¡Oh! Segundos, ¿qué cojones? Segundos, tío Dios Me he matado, cuchillo Ya en el gas Te hace rato, ¿sabes? ¿What the fuck? ¿Cómo sobrevive esa pauta? No, 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 no